A ver, a ver, chele, a chimirrin por favor, dime lechita chimirrin, no le gusta la leche pues, la de tunco le gusta, ah solo la leche de tunco te gusta animal, está rica el saborcito que le deja al final, no la leche de tunco no, dicen la creencia que si uno toma leche de tunco se es loco, ajá, pero y por qué, también la leche de caballo, no la leche de yegua, de yegua, ajá, no hay gente que toma, leche de yegua, toma ahí, hasta que eso hace, mi tío toma, no tomó, yo no mire, a ver Jessica, a ver, ni tomó chico, probá, hija de la, paguele un sorbón, dale, 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 es que ya sí ha hecho su olor porque está fresca, está fresca, calientita, ay Dios, otro nombre, a mí me hicieron que tomara más, dale, 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 no me daño, no, 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 ay, no es, ay, no es, ay, es el año, dice, si ya ha tomado, pero es que ahorita no quiero, dámelo, hijo, no estás tomando, es probando, es un traguito, un traguito no te va a enfermar, si están buenas, a mí me gustan, así, hasta arriba, me llevo el tío, ya tuvo, no, tú con qué año, un ratito, me tomé, ay, no quería, no, porque si, si no, yo solo tomé, al toto, al toto, al toto, si, o me gusta, el toto, vamos a ver si le gusta el toto, a la cama, 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 ¿está caliente, hombre? yo no ando, ella está calientita, la cara, que hace, a ver, Jolet, grabame, voy a probarla yo pues, igual que la leche de vaca, huele, solo que es dulcita esa leche, tiene su toque más dulce, entonces no sirve tu, ¿cómo es ya? paladar está rica porque es dulce esta leche no tiene ni un sabor malo es dulcita además el saborcito que te deja al final la leche es como dulcito dulcito bueno, rico va Cuaki si, deleite a Cuaki grabenme bien quiero deleite de Cuaki miren todos después vamos a ver como se lo termina la pobre Cuaki está llegado Cuaki fondo fondo, 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 fondo fondo, fondo, fondo es que es rica la leche cabra es rica no, es que es deliciosa es uno de los más negados solo es que no es un lazo para lanzar no es un lazo normal ella no está bueno para lanzar pero ni con un lazo propio para lanzar la azar ya está señor ¡huela! miren, la termino toda bueno, hay un dedo yo no aguantar si ya con ella si no te recuperas hija ya sí, mi fe ¿que andas? nada solo sentado y vos Chibirri ¿por qué vos estás solo sentado? pasas levantate a la nalga deja de acercarte no te sientes fea ¿y por qué ya lo llevaron así? y la bandera donde salgamos sí cabal pues sí sí está rica a mí me gusta sí te gustó a mí me gusta la leche de cabra de vaca entonces más por eso tienes que cuidar a las cabritas mira cuando tengas algún mires algún sacate cortárselo y se lo traes a las cabritas está molestando te dice que quiere una pues sí una cabra sí, a mí me gustan las cabras ¿vos crees que es fácil tener una cabra? sí, es fácil porque me cuenta a mí hay hasta un terreno hay la mente hay comida la 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 bueno 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 entonces ¿qué más? hay manguitos estamos haciendo la monta ahorita ¿qué es lo que están haciendo con el lazo? con poniéndolo con el pulpo con el pulpo con el pulpo con el pulpo oye, ¿el lazo de quién es? Evo ah, tú y yo Diego oye que no lo alazo ¿a quién es Diego? sí yo alazo a Diego conmigo nos poníamos como algo retirado y tiraba así a ver, anda ponete pues a ver si es bueno Juanito para al azar ponete ahí parado un pello un pello le digo esto que allá no digo yo no creo que aguante esto a ver si ¿por qué? allá va casi un bravo nunca ha tenido un lazo a ver, anda ponete por ahí parado porque estás corre pues, corre no, corriendo no parado qué carrera no llega lazo es que ve toda la manera no, pero ponete por ahí Juanito te va al azar aquí que no te pegue pero si ve Diego ajá así para la cabeza así ve Diego a ver si es bueno para para dar al azar no, si puede porque las cabras que las que las vacunamos o las así de las patas agarró una caldilla ¿te agarró? sí muchas maneras te volaba dale, dale, dale no le no le no le no le cayó bien porque yo, yo, yo pero corriendo si lo agarras iba yo no lo vas a poder agarrar vamos a ver dicen de que vos trabajas en el campo o vas? y el azador que van a la vaca dura la vaca que no aguantamos que 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 dicen pues vamos a ver si es verdad que es que montan mi Diego ahorita que le hago para estos frenos no 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 vaya pues el Toto no no dale a quien vas a al azar a quien vas al azar Toto a ese a chiquito como le hizo vamos a ver si está el más grande mejor es pero si es mejor el lato más se abre imagínate que el Toto estaba del azando fuera una gran vergüenza a Diego va al azar a Diego va al azar a Diego va a Diego ahorita dice que el ha estado ordeñando que iba a un establo que no se que establo dice lo otro corral por el dominio voy a hacer las de Diego que aquí la agarre cuando la tiran todos los alas no te creo como que agarrar cabros van que chiquitillas en la casada ajá ahorita vas a agarrar un caballo cuidado no le vaya a apagar la cara cuando se está moviendo vos sos un caballo hacele como caballo mira pues ahí para manejar dale dale si ande a traer la linga dale como sea una casa tengo una con aquella aquella es un mejor porque aquella es un tiesa el tiesa el tiesa no se doblan igual a ese ah porque ellas son de ellas y uno jugoso dale pues lo mismo y lo mismo están bichos no hay nada vaya Jackie que es esto que es que es un pozo pero no está terminado mira está echando piedra viste va que es agarrantado este va a creer esa agua para tomar no sirve oye Joel sirve no sirve si va a creer el sol en malilla ya que no hay agua potable si cuando no hay agua potable cuando no hay agua potable o para bañarse va si ahí salgo yo para bañarme por la puerta es que este chimene es que este chimene solo en malilla ya te va a dar garrote Joelito vaya entonces Joelito hagamos algo ya que estamos aquí en lo bonito en lo lindo es época de mangos verdad y jocotes y jocotes entonces que les parece que aprovechando que estamos aquí si hay que cortar mangos ya lo sé yo ya sé hay que cortar mangos ya sé que que hay que cortar hay que cortar mangos ahora vaya no hace poco usted hizo unos videos Joelito hicimos unos videos donde usted dijo que usted tenía alrededor de unas 8 o 10 clases de mangos diferentes aquí en su casa va aquí y allá al otro lado entonces que le parece Joelito si buscamos mangos y cortamos un ejemplo mango de este mango el otro mango el otro y hacemos una parva y comenzamos a decir qué tipo de mangos tenemos aquí para y aprobarlos cabal para que la gente vea y diga wow qué ricos un mango nunca los había probado e incluso podemos probarlos porque ahorita hay maduros verdad maduros y sazones o sea a la misma vez si no hay maduros los probamos sazones hay que cortarlos entonces y vamos al río así como este palo no se pueden probar sazones porque es muy lechoso este tampoco el rosario se lo voy a tirar pero hay que cortar por lo menos uno para llevar de prueba uno para no probarlo solo para enseñarlo y ya después lo puedes tener vos para que se madure ahí el único que se puede comer esos son el kuma y el indio y el indio vamos a cortar mango pues el verdadero nombre artístico de esto ¿de quién? ¿qué creen que es mejor? ¿jugoso o Diego Capibara? Diego Capibara ¿qué es eso? Diego Capibara le dice todo a la gente Capibara es un animalito no es jugoso un animalito chiquito así que es amigable con todos los animales jugoso delicioso fabuloso pero Diego Capibara se escucha bonito no es jugoso más que suficiente que Capibara es más trabajo también y le ponemos la cancióncita que Capibara me gusta más Capibara que Capibara pero ya te quedo jugoso ya ni modo es que como es que como nata que te guste es que me gusta jugoso a mí tampoco me gusta que me digan nano nani a mí tampoco que me gusta delicioso jugoso ayer ayer anduvimos con los secretarios ¿a dónde? allá por la vega del río una motocross y motocross y Juanito dio el plan de probar a las dos y las prestaban a este también a ver un video que vamos a hacer ahí y suscriptores eran por la vega del río se metieron al río y por el río anduvieron mira que bonito se había cuando andaban pues comenzamos a cortar mango pues porque dejamos de tantas pajas porque tenemos mucho que hacer mango no panales porque es panal si es panal subamos para arriba a cortar mango y él dijo usted porque no habíamos llevado el teléfono de usted para grabar ah porque no lo había avisado tiene un canal que se llama ah enduro enduro 503 y regresamos a un siguiente video adiós y y